Yo le planteé el tema que hoy por hoy está abandonado, el tema de los encuentros. El español dijo, habría que hacer un reestudio, pero si usted le da seguimiento a ese caudal, yo lo que le recomiendo es que ponga plantas o paneles solares para generar electricidad, porque el pueblo no va a tener la capacidad de pagar. Ustedes saben que si el agua llega, son seis comas las que tienen que estar funcionando al mismo tiempo para poder traer nuestra carne. Además, dice el español, el experto, para poder distribuir esa agua, además del tanque de captación, usted necesita un tanque de tratamiento, porque esa agua está contaminada, en algún momento que sea de un río, usted tiene que invertir suficientes recursos para poder, en algún momento, ser el agua potable. Lo que ellos dicen, se requiere aproximadamente entre unos 12 a 16 millones para poder encontrarle alguna solución al tema de agua. Cuando pensamos en eso, sabiendo de que, también voy a entrar a este otro tema, Batsum no tiene suficientes recursos. Batsum, según la proyección del Ministerio de Finanzas, para el año 2016, si bien nos van, vamos a recibir 17 millones y 500 mil quetzales. 17 millones y 500 mil quetzales. Es lo único. Y solo un proyecto para un lugar se requiere aproximadamente, pensemos en unos 12 millones. ¿Qué vamos a hacer con el resto de las necesidades que hay? Por eso, ¿por qué nosotros estamos procurando de que el municipio empiece a generar más recursos? Esa decisión que nosotros tomamos de que todo ingrese a caja, tiene dos razones importantes. Uno, que crezcan los ingresos propios. Y en el momento que crecen los ingresos propios, también aumenta el aporte constitucional. Entre menos nosotros producimos como pueblo, menos lo que nos envía el Estado. Si nosotros pudiéramos, con la ayuda de la periódica y la comprensión de la población, lográramos subir nuestros ingresos propios a 5 millones, yo estoy seguro que subiría de 17.5, tal vez subiría a 1.20. Porque ese es el juego que finanzas maneja con tal de que nosotros tengamos mayores ingresos. Pero para eso nos tenemos que poner de acuerdo. Para eso nosotros tenemos que demostrar transparencia para que las personas vengan a pagar con confianza. Para que ya no haya aquel pensamiento de decir, se lo van a llevar, se lo van a echar a pulsa. Ese es el gran reto. Eso es lo que queremos nosotros hacer. Es lo que estamos promoviendo y por eso necesitamos el acompañamiento y el apoyo de ustedes.